y sabe que se da su humo su romo y su droga llega por allá por la casa mía a molestar la hija mía qué le dice él que va a ser de ella y que tiene que ser de ella y entonces bueno decidí venir aquí hay cualidad poner la querella que usted que le pase algo a su vida claro que sí a quién responsabiliza de lo que le pueda pasar a él él le dicen el cacique al día desde cuando le está haciendo ese entonces hace unos cuantos meses usted hablaba con él que le ha dicho y yo le ha dicho y le dije que se invitaron problemas conmigo y medio que del problema vive esto si a la familia de que tiene que decirle bueno la familia le ha dicho que respete la muchacha y ahí siguen lo mismo cumplió 20 años pero la actitud de él es tropasada el hermano mío le ha prohibido que pase hasta por un camino que hay aislado de la casa mía y sigue pasando el vídeo donde ya también del lado atrás de la casa mía de la muchacha no 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 porque era queda tiene él él tiene sus 50 años 58 por año porque usted piensa que él hace eso entonces bueno cabe que se mete porque mientras está bueno por allá y pasa pero nunca pero cuando se bebe su rom y su droga entonces qué advertencia usted le hace a él definitivamente que es responsable de lo que pasa hace días que está cediendo su vida 66 el nombre suyo es feliz